Más que conmemorar, lo que estamos buscando es concientizar sobre la realidad de los niños autistas. Y lo estamos haciendo con una actividad lúdica acá en el CCM. Y la verdad es que estamos muy contentos de la visita de Adana a este lugar. Un lugar donde la gente viene a realizar trámites, pero en esta oportunidad estamos jugando con los niños. Así que bueno, y además cumpliendo por supuesto con la característica del día, que es vestirnos de azul. Porque el azul tiene una particularidad que hay que destacar. Este color lo han elegido porque es el color del mar cuando está en calma. Y ese es el estado de ánimo de los autistas. Así que la razón por la que vestimos de azul es justamente eso. Pero poner de manifiesto esto que es integrarlos a la sociedad. Porque son personas, al igual que nosotros, tienen habilidades y pueden desarrollarlas en un ambiente adecuado. La verdad es que nos pareció sorprendente que tengan ganas de invitarnos a jugar. Hay un montón de juegos a cargo de profes. La conozco a Fernanda Tena y hay otros profes muy dispuestos a pasar un rato con los chicos. Con actividades que son acordes a ellos. Así que bueno, tuvimos ganas este año de estar el 2 de abril. Es el día internacional para la concientización sobre el autismo. Así que bueno, tuvimos ganas de estar en la municipalidad. Ya que ellos pusieron como energía en recibirnos. Y bueno, salir de visita también para nosotros estaba muy bueno. Y mucho respeto a tratar de informarse. A veces por ahí vamos en los colectivos, en las calles, en algún parque. Por ahí no nos damos cuenta que estamos frente a una persona con autismo. Y prejuzgamos, no comprendemos por ahí situaciones de crisis o cosas que nos parecen raras. Por ahí ser más respetuosos, más respetuosos en general. Yo creo que con el respeto, digamos, no solo incluye a las personas con autismo. Sino con una vida de respeto por el otro. Hay muchas barreras que podrían por ahí sobrellevarse mejor. Y nosotros en conmemoración por el Día Mundial de Concientización por el Autismo, hoy preparamos un encuentro recreativo en el cual los niños van a jugar y van a poder compartir junto con el personal de la municipalidad una jornada recreativa, de juegos, de canciones. Y posterior a esto se va a realizar también otra actividad que tiene que ver con la concientización dentro de lo que es el CCM a nuestros compañeros, empleados municipales, donde también con ello vamos a poder compartir otro tipo de actividades.